A esos trabajadores, tendré que robar el documento. Esos tipos están discutiendo acaloradamente, pero no hacen suficiente ruido. ¿Debería meterme en la conversación? Ahora a liberar a esos hombres. Ni caso. ¿Dónde? ¿Qué? ¿El documento? ¿Se me habrá caído? No, no, no. Vale. Enhorabuena, eres libre. Vale. Sigo el documento de vuestro capataz. Ya sois libres. Podéis iros. Al Ghul escuchará a los trabajadores huyendo. Debo estar preparado. Seguro que Al Ghul se enterará de esto. Salafis Gonear, cobarde. Esto ocurre. Esto ocurre. Esto ocurre. Esto ocurre. La Anakala. La Anakala. Contribución. 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 ¿A qué? A lo que podría ser. Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena. Algunas cosas deben permanecer como están. No, 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 no. Estos son regalos destinados a recuperarse. Nos hablan, como bien sabrás. ¿Yo? No, sí. Puede que seas un oculto. Pero hay más. Puede que seas un oculto. Oye, no, no, no. ¡Hora de morir! Cuando no estés en un conflicto, activa la concentración de los asesinos con R para ejecutar una secuencia de asesinatos perfecta. Mientras tienes la concentración de los asesinos activa, selecciona los enemigos que serán tu blanco con esto y esto. Despeja tu mente. Por fin ha terminado la ruin persecución de Al-Ghul a costa de vidas humanas. Hoy es un día para celebrar, no solo por quienes no sufrirán su crueldad, sino también por los ocultos. Aunque la conspiración de la orden en Bagdad sigue siendo un misterio, al menos nos hemos librado de la presencia de Al-Ghul. Creo que quería hallar más objetos extraños, como el que me llevé del Palacio de Invierno. ¿Para qué quiere la orden esas reliquias? ¿Por qué las protegen con tanto ahínco? Por fin haces las preguntas adecuadas, Basim. Encontraremos juntos las respuestas. Últimamente no tengo más que preguntas. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvida lo que he dicho. ¿Cómo pretendes que te instruya si no me dices lo que piensas? Verás, estoy teniendo pesadillas en las que veo a un genio atormentándome hasta que despierto aterrado y empapado en sudor. Casi me había olvidado de él en Alamud. Pero volví a sentir su presencia cuando maté a Al-Ghul. ¿Por qué? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué yo? Las preguntas se amontonan. Y no tengo respuesta. Quería contártelo, pero... Temías que dijera que tu mente es débil. No. No, no. No. No, no. No, no. No. Aunque le hice pensar lo contrario la última vez que hablamos. Esto te causa dolor. En ese caso, ve a repararlo de inmediato. Cuando hayas terminado, te estaré esperando en la guarida de Harvilla. Si esa era Nihal, no tengo ni idea de a dónde ha ido. Vale, a ver. Muy importante esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues a ver por dónde coño se suba aquí. Tiene pinta de par aquí. O mono. Tiene pinta de par aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ehhhhhh! Vale. Esto está. Ahora sería esto. ¡Gracias! ¿Eh? ¿Quién es? ¡Espera! ¡Voy a sacarla! ¡Vamos a bañarnos en sangre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, perro! ¡Mío! ¡Ya te tengo! ¡Espera! ¡Señor! ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Qué ha muerto? ¿Cómo otra vez esta? ¡Empeando caldito de pollo! ¡Suscríbete! 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 Y si se termina cansado... ...joder, no pasa nada. ¡Suscríbete! 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 Ahora me voy a seguir puto muriendo pero al menos con airecito. La situación mejora. No, no, no pilla el aire, más o menos que hable. Puedo sobrevivir. No, 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 no.